Hay claramente una agencia que está dirigiendo la comunicación para volver a reposicionar a Catalina Pérez y tiene un escenario, tiene como decir, un guión claramente establecido, y que es una especie de victimización, porque lo de la especie es muy certero. Yo creo que acá hay dos cosas. La primera es que a tomar ese eje de defensa, a querer insistir, a querer insistir, a reinstalarse en el juego político, hay un costo político que debe asumir el gobierno. Y eso, es decir, una voluntad personal tiene un costo para un colectivo político. Y eso yo creo que Catalina Pérez optó por salvarse y reposicionarse a ella, escuchar su interés individual. Yo creo que eso, de un punto de vista político, también puede ser sujeto de discusión, porque tiene un alto costo a nivel de comunicacional, político, para todo un colectivo. Yo creo que ahí hay una falta de comunicación entre ella y el grupo, el concomitado al cual ella pertenece. Porque también podría absolutamente optar por quedarse callada y no hacer ruido hasta un cierto tiempo más.